Música Por segundo año consecutivo el gran evento del Comic Con que reúne a los mejores artistas del Salvador Se está desarrollando acá en el CIFCO y todo el equipo de Vox Venibé se ha venido a ver como es que se desarrolla esta gran fiesta Como podrán notar hay una gran cantidad de gente, hay una gran cantidad de artistas y hay una gran cantidad de exposiciones Vamos a verlas Música 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 ¿Qué tipo de personajes son ustedes? Pues nosotros somos los villanos de Batman, el pingüino, Matt Hatter, el sombrerero loco para decir Y yo soy el Guasón, siempre versión steampunk Ok, ¿qué es steampunk? Básicamente es una cultura en la cual se trata de mezclar el futuro con el pasado ¿Por qué decidieron vestirse de los villanos de Batman y no de otro héroe? Pues creo que la mayoría coincidimos en que la serie, lo que es cómic, serie y todo de Batman es genial Todos creo que estamos de acuerdo en que Batman es el mayor representante de la DC Por lo tanto también merece en este caso su tributo a estos villanos ¿Verdad? Ya que casi nadie ve a los villanos, todos vemos a los héroes pero no a los villanos Los cuales son bastante importantes en todo el país Música Música Lo bueno es que en la época en que vivimos las fronteras casi que se han borrado Gracias a la conexión que puede existir entre personas a través de internet Entonces el mercado local poco a poco si ves aquí con eventos como Comic Con y otros Ya la gente se va dando cuenta del recurso que se puede utilizar Ya hay empresarios que andan, que están considerando ya industrias creativas Dedicarse a hacer animación, entonces la ilustración está dentro de eso Si de verdad quieres dedicarte a esto así con todas tus ganas Tómatelo en serio ¿Y qué implica tomatelo en serio? Ok, en la U o en el colegio no te enseñan esto ¡Búscalo! Música ¿Desde hace cuánto trabajas este material y por qué? Hace un año Porque, bueno, la verdad que es bonito manipular el combi Ya sea caliente, ya sea empleo De tener distintas ideas de lo que se puede hacer ¿Y qué fue lo que te motivó a crear estos héroes para traer acá el día de hoy? Pues, más que todo el tema Gear power, o sea, el tema es superhéroes De ver cómo la gente se puede divertir ¿Verdad? Ya que más que todo es para los niños Porque a los niños son los que más les llama la atención de los superhéroes Ah, pues, aunque la verdad que en variedad de combi se puede hacer un montón de cosas Y me estabas diciendo además que específicamente para el evento del Comic Con Hiciste uno un poquito más grande que estos ¿Cuál es? Es a la batichica Que está en la entrada Pero todo el traje en sí es fome Solamente el maniquí Pero ahí todo es fome ¿Y ese, el de la batichica, lo hiciste vos sola o te recibiste alguna ayuda? No, no, todo necesita ayuda Es que tengo mi asistente Ah, muy bien, muy bien ¿Lo que haces vos es trabajo original o estás haciendo de repente fanart? Eh, las dos cosas Digamos, para lo que es el Comic Con Traigo un poco más de fanart que trabajo propio Pero, digamos, por lo del hecho del evento Pero usualmente sí trabajo diseños propios, la mayoría ¿Y vos te consideras como un dibujante, un ilustrador? En realidad soy un ilustrador porque es como un conceptualizador Alguien que resuelva de manera, a través de dibujos de la ilustración Entonces me presento como un ilustrador En realidad soy un ilustrador Bueno, obviamente se nota bastante cuál es tu trabajo Pero definime más bien qué es lo que vos haces Títeres Títeres para televisión y teatro Más que todo para televisión ¿Cuál ha sido el personaje con el que más has triunfado? ¿O el personaje que vos creas que se ha reconocido más en televisión o en algún otro medio? Bueno, ahorita aquí es Rocket, el personaje que creé para acá, para el Comic Con Que era alusivo a eso Entonces ahorita es el que más ha pegado Con el que más, con Paco El Kuzuko también hemos hecho trabajos Ahí con festivales y otras cosas ¿No te cuesta mucho encontrar de repente la forma? Porque veo que prácticamente todos tus, así como lo veo yo Todos tus títeres tienen una personalidad propia Entonces ¿no te cuesta vos de repente mucho encontrar la forma para hacer al siguiente títer Único? ¿O cómo es tu proceso? Mi proceso es diseño Primero dibujo mucho Hago varios, varios dibujos de un solo personaje A ver cuál me gusta más La forma de los ojos, la posición Todo para acabar Para crear eso Que te dé esa sensación De que está vivo Que vos al verlo No hace falta manipularlo Pero al verlo Ya te atrapa Eso es la magia que tiene que tener un muñeco ¿Verdad? ¿Has aprendido la ilustración? ¿Has estudiado ilustración o has sido autodidacta? Estoy autodidacta, 100% Vector, más que todo Pues fíjate que he estado viendo muchas personas que han estado saliendo a la luz Que ni siquiera sabíamos que ilustraban Y pues yo lo veo Pues necesitan más apoyo Siento yo en El Salvador ¿Verdad? Lo que es la ilustración Mucho más apoyo ¡Wow! Pues que les metan muchas ganas La verdad Porque si se puede vivir de esto Porque yo vivo de esto ¿Verdad? Si tienen un sueño Que siempre luchen Luchen, luchen Y sigan ilustrando O sea que nunca dejen de practicar realmente ¿Qué fue lo que los motivó a disfrazarse de los Vica Piedra? Pues realmente nos parecemos a cierto punto un poco Así que A mí solamente me dice que me parezco a Pablo Así que es como Debo aprovechar eso Yo no veo el parecido realmente Pero Envidia, envidia ¿Y qué les ha parecido el Comic Con? Bastante bueno Bastante movido Mucha gente Muy divertido ¿A vos qué te ha parecido? Hasta el momento todo genial Toda la gente El buen ambiente de la gente Traerles a tomar fotos con nosotros Buena onda a todos Muy bien Un saludo desde la Edad de Piedra Para la gente que va a ver eso En la página web de Boss Benny B Rúrruu Rúrurururururururuuuu Rúrurururuuuu Gracias por ver el video.